Música La baja a Piatti, se le venía mostrando a Martínez Kevin Gleison, lo esperó Armeño, va a sacar el centro Armeño ¡Gol! 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 Andújar se fue a la vida ante el pequeño delantero de gimnasia ¡Gol! 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 ! ¡Gol! 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 Ctho... ...the wagon... ¿Por qué no me trajecó? ¿Por qué no me trajecó? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Vuelta, Pelafán! ¡Entra para Martinena! ¡La tiene Martinena! ¡Escapó! ¡Tiró! ¡Arriba de Travesar! ¡Hizo todo bien Martinena! Chávez vino al área para Martinena. Zafa de la marca de Evangelista. La tiene Martinena, la dejó. Acá se viene Martinena. ¡Entregó para Fabro! ¡Va! ¡Se viene Fabro! ¡Tiró! ¡Achala! La B Nacional con Brown, tal cual. Buena combinación de Martinena. ¡Vino para Silva! ¡Llega! La tiene Silva. Llegó. Aguantó. Se viene Silva. La pinchó Martinena. ¡Que no! ¡Por atrás Chávez! Y acá se viene Martinena. Insiste ahora Boca Unidos, que parece mejor en este... ...la pelota para Barrado. Escapadigo Armando. Buen jugador. Pelota al medio. La va aguantando Martinena. Jugó de frente. Se igualó el rebate de Zurdo de Vergara afuera. Técnicamente hablando muy bueno. La mete Barone. Gran pelota que le mete para Martinena. Levantó Marti para Vergara. Corre Martínez. ¿No? Que estaba apoyando bien, pivoteando bien. Barone y Martinena que rebota. Hacia las veces de pivote. Contra la marca de Walter García. Gira Martinena. El ex gimnasio. Pelota atrás. Para la zurda. Va a girar. Va a colocar el centro. Mete Martinena. Y un rebote. Martinena. ¡Ay! ¡Taborda al córner! ¡Taborda al córner! Un arquero fenomenal. Un reflejo felino para tirarla al córner. Reafirmando el momento excepcional de Taborda. Hay una mano, es cierto. Pero Álvarez entiende muy bien que es casual de Martinena que después logra darse vuelta y sacar ese remate. La cancha rápidamente para tocar Vizcarra. Y le tiene Martinena. Juega Martinena para Vizcarra. Lo cruza mal Fernández. Sánchez Paredes. Va dejando para Martinena. Viene Martinena. ¡Al arco! Sánchez Paredes la maneja. Martinena. Acá por el costado. Entrega otra vez para Sánchez Paredes. Y viene por abajo el balón. Martinena. Denin. Va Denin. 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 Tira al centro. Va al centro al área. Denin. Y se viene para el gol. Denin. Sánchez que cruza. Allí sufre demasiado perro. No le encuentra la vuelta. Le ganan otra vez la espalda. Paredes. Se va a Boca unidos. Abierta la pide Denin. Viene para Martinena. Va el de Necochea. La cambió por abajo. Viene para Fabro. Fabro. Fabro y el centro de Fabro. Pasado. Arriba el Cachigasay que devuelve el rebote. Que quedó a Martinena. Apura el lateral. El jugador Herrera. Escapa Martinena. La mete Martinena. Va el 9 de Gimnasia. Rebota Silva. Le queda para Denin. Hasta la respeta de Gran Guillermito. Va sacando la pelota por afuera. El hábil Martinena. Escucha al pelado Gustavo también. Escapa Martinena. Escapa Martinena. Que no lo nombramos mucho. Pero siempre está Martinena. Puso el cuerpo. Por arriba del travesón. Del alto de un palo. Se fue. Claro. Y el de Gimnasia. Y eso surgió. Pero. Es mejor que la serie a con nosotros. No es de mi agrado. Poco menos. No, no. Es un jugador que. No es de mi agrado. 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 No es de mi agrado.